Bueno, bienvenidos a todos, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Esto es un orgullo para el CISEC, en combinación con la Dirección de Sostenibilidad, presentarles aquí hoy al profesor Jaime Barceló. Si han buscado un poco verán que el profesor Barceló es una persona reputadísima en el área de transporte inteligente, todo relacionado con movilidad. Fue fundador del grupo de investigación que desarrolló el AIMSUM, que es de lo mejorcito que hay en simulación de movilidad urbana. Bueno, la verdad que tenía aquí un chorro así para representarle, pero es complicadísimo. Por ejemplo, tiene más de 120 JCRs, es un profesor muy reputado. Yo le conocía leyéndole, hacía muchos años, desde que hacía mi tesis doctoral, y tuve la suerte en 2015 que organizamos aquí el Congreso de Transporte Inteligente en el auditorio, de conocerle por fin en persona y estaba buscando la excusa para atraerle, la verdad. Y lo hemos conseguido. Entonces, tenemos una iniciativa con esto que se llama Aprendemos, con la financiación del Cabildo con la Consejería de Cooperación Institucional y Solidaridad, al revés, Solidaridad y Cooperación Institucional del Cabildo, que es una iniciativa bastante transversal, bastante amplio espectro. Lo que trata un poco es de enfrentarse al cambio global que estamos sufriendo en todos los aspectos sociales, redes sociales, de cambios tecnológicos, etc. Los cambios culturales que se están dando, afrontarlos desde la educación y uno de los temas centrales es la sostenibilidad. Por eso en el CISEI tenemos esta rama tan importante de la movilidad sostenible, para nosotros es muy importante, y estamos cooperando también con la Dirección de Sostenibilidad de la Universidad, que quería decirlo, y además son los que pagan el picoteo de descuesta, por cierto. Entonces, no sé, no me voy a enrollar mucho más para que empiece la parte interesante de esto. Nada, agradecer al profesor León que está aquí, y creo que lo podemos recibir con un aplauso antes de que empiece. Bueno, muchas gracias Javier por la invitación, es para mí un placer estar aquí. Y bueno, cuando estuvimos hablando de qué hablar, y qué podía hablar yo, podía hablar de muchas cosas, pero por una serie de propuestas en las que estuvimos trabajando conjuntamente, que lamentablemente no salieron, esto de la Unión Europea no está en unión, en muchas ocasiones, parece ser que a él le gustó una idea. Yo me he convertido en un, no diré en un enemigo, pero sí bastante crítico con la idea de las Smart Cities. Después de todo, todavía estoy esperando que alguien me defina qué es una Smart City, y en dónde consiste esa Smart Nuestra, la Smart City. Y estoy promoviendo, yo no soy el único, una idea alternativa, que es la idea de las White Cities, que no es simplemente cambiar una palabra con otra, como luego, a lo largo de esta charla, tendré ocasión de comentar. Entonces, como parece ser que esta idea le había gustado, pues dije, bueno, pues vamos a hablar de este tipo de cosas. Voy a empezar, quizá, abusando de su paciencia, por una especie de historia personal, de visión personal. En el sentido de que, si vamos a hablar de la movilidad sostenible, pero antes de hablar de la movilidad, tenemos que hablar de la sostenibilidad. Y lo que me gustaría es enmarcar el discurso de la movilidad sostenible dentro del discurso general de la sostenibilidad. ¿Qué papel juega la movilidad sostenible dentro de la sostenibilidad en general? Y esto lo voy a hacer de una manera muy personal, que sería así como contando unas anécdotas de mi vida. Bueno, en todo caso, hay un documento de referencia, que es este capítulo de este libro, recientemente publicado por Elsevier, en el que mis amigos Javier Faulín y Ángel Juan, pues me invitaron a participar. Y entonces, lo que voy a explicar prácticamente es una condensación de las ideas expuestas en este capítulo. Si tengo que hablar de la sostenibilidad, yo tengo una visión personal, y quizá un poco trágica, de la sostenibilidad y los impactos de la sostenibilidad. Quizá no haya sido difícil que hayan intuido por el salvapantallas que había al principio, que el alpinismo ha sido, y todavía lo es, en la medida en que a mi edad lo puedo seguir practicando, la gran pasión de mi vida. Entonces, aquí tengo dos visiones. La primera, obviamente, no es personal, porque es el año 1871, que es el glaciar de Laneto. Este es el Laneto y esta es la punta de Schroeder, y aquí estarían, fuera de la pantalla, las malaletas. Entonces, el glaciar de Laneto ocupaba un área que prácticamente, de aquí a aquí, hay como cinco kilómetros, y de aquí a aquí, esto estaría a la altura de los 2.500, el Laneto son 3.400. Por lo tanto, era, dentro de lo que eran los glaciales pirenaicos, era el más importante de los glaciales pirenaicos. Bueno, esto es como estaba el glaciar de Laneto en 2011. Cuando yo lo conocí por primera vez en los años 70, principios de los años 70, el glaciar de Laneto estaba por aquí. Esta lengua ya no bajaba hasta aquí, pero como mínimo estábamos, prácticamente, todo esto estaba cubierto de nieve. Por lo tanto, esta es, lo que decía, una experiencia personal, para mí, un tanto trágica, de algo que he vivido. No me han de contar la regresión de los glaciares, la regresión de los glaciares la he vivido yo. Ese es el perdido. Y este es lo que era, posiblemente, uno de los glaciares más bonitos que había en el Pirineo. Era un glacial que tenía dos partes, el glacial inferior y el glacial superior. Lo que lo hacía especialmente atractivo era que era el único sitio en el Pirineo, yo diría que en la península ibérica, donde todavía los glaciares conservaban estas formaciones tan particulares que son las cascaras de Serax, los bloques de hielo que se desprenden del glacial. Y esto daba lugar, además, a los que éramos aficionados al galopinismo, a una ascensión muy clásica, una ascensión cuya vía la abrió el conde Russell, Henry Russell, en el año 1860 y tantos, y es una vía que subía por aquí, por esta pendiente de aquí, luego pasaba el glacial superior, cruzaba el glacial superior, por este campo de hielo pasaba aquí, y luego, a continuación, continuaba con un tramo misto de roqueña. Una preciosidad. Para los que nos gustan estas cosas. Bueno, esta es la foto tomada desde el mismo sitio, esto es el collado del Tucarrón, que es la cadena paralela a la del perdido, que hace frontera con Francia. O sea, las dos fotos están tomadas en el mismo sitio. Esta es una foto del mes de junio, esta es una foto del mes de agosto, pero en esta foto del mes de agosto se puede apreciar ya, esta es una foto, esta era de 1975, y esta es una foto del año 2000. Y se puede apreciar que ya las barreras del Serax han desaparecido, las cascadas también, el paso del glacial inferior al superior ya es de roca, el hielo ha desaparecido, por lo tanto, una vez más el testimonio de la regresión glacial. Pero este testimonio todavía es más dramático, si vemos esta foto del 2012, en la cual prácticamente ya solamente quedan dos campos de nieve, lo que es glacial, glacial, prácticamente ha desaparecido. Y en el caso del Areto, esta es una foto que tomé este verano, desde una cumbre de la zona del Parque de San Mauricio, que es la cumbre del Gran Tierra, que es un mirador privilegiado del macizo de Graneto. Entonces se puede apreciar que el glacial de Graneto prácticamente ha desaparecido. Solamente quedan estos momentos dos pequeños campos de nieve. Esto, entre esta foto de aquí y esta foto de aquí, han transcurrido poco más de 40 años. Mientras tanto, que entre la foto anterior y esta de aquí, habían transcurrido más de, bueno, casi prácticamente 100 metros y pico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, los glaciales han estado en regresión, pero la regresión a la que estamos asistiendo es una regresión tremendamente acelerada. Por eso comentaba que para mí hablar de sostenibilidad es un tema casi que es como algo personal. Me lo tengo personal porque no me han de contar la regresión de los glaciales. He vivido personalmente la regresión de los glaciales. De todas maneras, para mí el planteamiento de la sostenibilidad es curioso porque ahora esto se ha convertido en una moda, pero esto viene de muy atrás. Lo que pasa es que hasta ahora prácticamente había sido un terreno exclusivo de aquellos que, bueno, estaban concienciados y era solamente en pequeños círculos en los que se habla. En el año 1972, las Naciones Unidas, por primera vez, organizó una conferencia sobre el Human Habitat. Y esa conferencia, desgraciadamente, no tuvo lo que hoy en día es habitual en las conferencias, aquello de unos proxídics, unas actas de la conferencia. Pero hubo una publicación informal. Los propios organizadores de las Naciones Unidas le encargaron a Barbara Ward que hiciera lo que podría ser aquello, las actas informales de la conferencia. Y esas actas informales fueron recogidas en un libro publicado en el año 73 por Penguin con el título de Only One Earth. En aquel momento, yo este libro lo compré por pura casualidad en un viaje de trabajo que tuve que hacer a Londres en el 74 y en una de aquellas librerías que prácticamente han desaparecido de Londres donde se podía encontrar de todo, en la Lafoyles, que estaban a Shaftway Avenue saliendo de Piccadilly. Entonces lo encontré. Yo no sabía quién era Barbara Ward. Bueno, el nombre no me decía nada en absoluto, pero lo que me llamó la atención poderosamente fue la imagen, esta cubierta del libro negro en el cual lo que se destaca y que es esto. Esto es una de las primeras fotos que las misiones Apolo tomaron de la Tierra desde la Luna. Bueno, estas fotos ahora son muy habituales, pero si nos situamos en el contexto del año 72, esto era completamente inusual, era completamente una primicia, diría mal. Pero encontré, bueno, entonces me compré el libro simplemente porque me atrajo enormemente la portada del libro. Pero luego, cuando empecé a leer el libro, quedé convertido a la militancia y a la sostenibilidad que es lo que fundamentaba el libro y entonces descubrí la importancia de Barbara Ward como una de las primeras ideólogas del tema. Pero lo que transmite, creo yo, es un mensaje muy importante y de ahí precisamente la negrura de la portada que más o menos evoca la negrura del universo y la imagen entonces de la Tierra aislada en el universo. En definitiva, la idea de la Tierra como una nave espacial que está completamente aislada en el universo. Y esto nos trae una serie de conceptos que ahora en estos momentos se han convertido en parte del eje del discurso de la sostenibilidad, pero que en aquel momento era una visión completamente nueva. Primera, la idea de que la Tierra como su sistema aislado es un ecosistema por sí mismo y por lo tanto, como todo ecosistema, un juego complicado de equilibrios que se tienen que mantener. Luego, una idea muy importante, la idea de que el hombre, la humanidad, no somos los propietarios del planeta, somos los mayordomos del planeta. Por lo tanto, nuestra función, y aquí viene un mensaje muy importante que yo creo que ahora se ha convertido en habitual, pero pensemos que esta es la primera vez, al menos de acuerdo con lo que yo conozco, la primera vez que se plantea explícitamente de que como mayordomos hemos de ser responsables del mantenimiento de ese planeta. Por lo tanto, hemos de ser capaces de formular las tareas siendo conscientes de las limitaciones inherentes de una entidad que por estar aislada tiene una cantidad de recursos que son limitados y no renovables, porque es un sistema cerrado en sí mismo. Y entonces, nuestra función, nuestra obligación, es diseñar cuáles han de ser los patrones de comportamiento colectivo que sean compatibles, no sólo con que nosotros vivamos lo mejor posible, sino también pensando en, como dice, el continual flowering of civilizations, es decir, que los que vengan detrás de nosotros puedan continuar la actividad. Unos años más tarde aparece un libro que, según el profesor Hugo Bardi de la Universidad de Roma III, de la Sapienza, es el libro más demonizado del siglo XXI. En el año 1972, casi en paralelo con la conferencia de las Naciones Unidas, el Club de Roma le encarga a Donela Midos, que era una alumna del profesor Jay Forrester de la MIT, le encarga un estudio sobre lo que podemos llamar la economía global, el funcionamiento global del mundo. Entonces, lo que Donela hace con el equipo que dirige es, bueno, ellos habían trabajado con Jay Forrester en la idea del World Dynamics, que era la evolución de Systems Dynamics y del Urban Dynamics, es decir, la idea de la concepción de los sistemas dinámicos y cómo descomponer un sistema dinámico en las componentes, analizar las interacciones de las componentes y los ciclos de retroalimentación entre ellas para intentar determinar la evolución de ese sistema. Estas ideas las aplican al mundo, a un modelo de nuestro mundo y entonces publican el resultado en forma de este documento que es el Limits to Growth. Y el Limits to Growth, yo creo que el mensaje final es muy simple y es perfectamente coherente con lo que comentaba hace un momento. Si estamos en un sistema que está aislado y es un sistema cerrado sobre sí mismo, por lo tanto no tenemos intercambio de materiales, los recursos son finitos, por lo tanto es un sistema con recursos finitos, ¿tiene sentido la idea de crecimientos infinitos? Por ejemplo, crecimiento de 3%, me parece que es una especie de cifra mágica alrededor de la cual pivota todo. pensemos que un crecimiento de 3% significa que todo se tiene que duplicar en 24 años, grosso. Entonces, esta duplicación, claro, la duplicación se puede hacer sobre algo que no existe, que son los activos financieros, es decir, algo que es papel, sobre el papel, el papel lo aguanta todo, entonces yo puedo ir a crecimientos infinitos, pero los materiales, los recursos, la capacidad de regeneración de nuestros ecosistemas, ¿tiene? ¿Es ilimitado o es limitado? Y esto es lo que hace el libro, bueno, el estudio de Don Elamidos y su equipo, teniendo detrás a Yai Forrester, que desgraciadamente falleció, no mucho después. ¿Qué pasó? La típica situación en que si el mensaje no gusta, entonces lo que hay que hacer es matar al mensaje de ahí la demonización del libro. Lo que pasa es que el mensaje del libro, del Lewis to Growth, es un mensaje que carga, al menos en determinados sectores, y todo el equipo es un equipo que sigue subsistiendo gracias a aquello de la financiación, el crowding, el financial crowding, de pequeños grupos que van aportando, se ha creado una fundación, entonces esta fundación ha continuado trabajando y uno de los trabajos ha sido la publicación posteriormente de las actualizaciones del modelo del Lewis to Growth. A ver, el modelo del Lewis to Growth, como todo modelo matemático, no pretende ser la verdad absoluta, una verdad revelada, es simplemente una manera racional de traducir en términos formales nuestros conocimientos sobre el sistema y a partir de ahí formalizar una colección de escenarios que irían desde el business as usual, es decir, el escenario en el que continuamos alegremente como si aquí no pasa nada y las cosas se van a resolver por sí mismas, o de escenarios que presuponen diferentes grados de intervención. Entonces, en este sentido, como todo modelo, no se trata de hacer predicciones que han de ser inefables, sino simplemente son predicciones que significan cuál puede ser el escenario a que nos conducen las hipótesis o las que hemos conducido al escenario. Entonces, son hipótesis en las que lo que se analiza, por ejemplo, es cómo puede ser la evolución de la población en términos de nacimientos y de términos de muerte, entonces, la comunicación de la población como puede evolucionar toda la economía basada en los servicios, como puede evolucionar el consumo de recursos, teniendo en cuenta una vez más que esos recursos son finitos y, por lo tanto, no podemos explotarlos indefinidamente de la misma forma. Y, a definitiva, como puede evolucionar la cantidad de comida disponible por habitante en función de cuáles son las capacidades de producción de comida, el territorio destinado a la comida, etcétera, etcétera. Y este es uno de los escenarios y entonces todos los escenarios empiezan a marcar que puede haber una serie de líneas críticas. Es decir, si no intervenimos, no que sería business as usual, entonces, lo que empiezan a aparecer es alrededor entre el 2020 y el 2050 empiezan a aparecer momentos y que centran en una situación de crisis que puede ser más o menos aguda según lo que sea. Evidentemente, esto me gustó. El libro, que tengan curiosidad, por otra parte, los resúmenes del libro son accesibles en Internet, simplemente con poner en Google de mis turnos y entonces hay resúmenes de los diferentes escenarios que analizan y los más recientes tienen un aspecto y producen un concepto que yo creo que es muy interesante. Entonces, bueno, que nos hemos acostumbrado a vivir bien, por lo tanto, queremos intentar seguir viviendo más o menos como hasta ahora. Pero, ¿qué es lo que habría que hacer para que pudiéramos toda la humanidad, no unos pocos viviendo muy bien y otros viviendo en condiciones precarias, que pudiéramos tener un nivel medio de bienestar? Entonces, introducen unos indicadores de welfare y entonces, a partir de ahí, la cuestión es cómo todos los mecanismos de retroalimentación entre los diferentes componentes del sistema, cómo funcionarían si introduzco este tipo de componente. Bueno, los resultados son muy interesantes y sobre todo que el crecimiento de la población no puede ser indefinido, lo cual entonces ha llevado a los atacantes a decir, claro, ¿qué es lo que estamos proponiendo? sencillamente eliminar a una parte de la población y quién tiene derecho a decir quién tiene que vivir y quién no tiene que vivir. Bueno, esto se puede mirar así, pero se puede mirar de otra manera. Lo único que significa es que hemos de plantearnos que, según todos estos modelos, la población en un momento determinado colapsará, queramos o no queramos. pues entonces se trata de ver paulatinamente lo cual quiere decir que estamos con los controles de natalidad, etcétera, que nos permitan llegar a una situación equivalente pero sin necesidad de ese colapso rápido. De todas maneras, se debe decir que en estos momentos hay diferentes grupos de investigación, por ejemplo, en Australia, donde hay una serie de sectores enormemente preocupados por esto, en los grupos de un CESILO o los grupos del Instituto de Estudios Sociales de la Universidad de Moore, que lo que se han dedicado es a lo siguiente. A ver, los escenarios del Limits to Growth daban una serie de previsiones. Científicamente, cuando uno construye un modelo, ¿cuál es el ejercicio para creerme si el modelo tiene sentido o no tiene sentido? La validación del modelo. Si yo puedo contrastar lo que mi modelo está prediciendo con las observaciones que me realiza, a partir de ahí determinaré si mi modelo es correcto o es incorrecto. Porque una de las grandes críticas del Instituto ha sido siempre que los coeficientes en las relaciones de los fit, de los ciclos de la alimentación estaban equivocados. Bueno, evidentemente, los parámetros hay que calibrarlos y los parámetros se calibran en todo modelo en función de la información de que se dispone. y efectivamente se han ido corrigiendo y de hecho hay cantidad de grupos que continúan trabajando simplemente en mantener el esquema del modelo pero ir perfeccionando la manera de estimar los parámetros del modelo. Y los resultados de este tipo de grupos es que los datos empíricos que tenemos de lo que ha pasado desde el año 72 hasta ahora en lo que se refiere al consumo de recursos, etc. Y lo que el modelo prevé resulta es que coinciden bastante bien en lo que es el business as usual escenario es decir, el escenario de la intervención. Por lo tanto, esto para mí es una introducción de si tengo que hablar de la movilidad sostenible primero entendamos qué es la sostenibilidad y cómo está afectando las diferentes componentes del sistema a esa sostenibilidad. Y la movilidad aparece entonces como una de ellas. Pero antes de entrar en el detalle hay un estudio muy interesante al menos a mí me lo ha resultado y me ha dado una visión complementaria sobre estas constructivas. Es un estudio que está publicado en Science en el año 2016 por lo tanto es un estudio relativamente reciente que en todo caso lo que confirma es una serie de hipótesis que se habían venido formulando prácticamente desde hace casi 100 años. Y las hipótesis y aquí es para mí lo interesante es que son aquellas hipótesis a las que a muchos les sirve para decir que lo ocurre. Pero que estamos hablando del cambio climático y el cambio climático ha ocurrido siempre. El cambio climático es un fenómeno geológico. Efectivamente es un fenómeno geológico que tiene que ver con la variación de la excentricidad de la Tierra que tiene un ciclo de un periodo de aproximadamente 100.000 años. La variación de la omnicuidad es decir la inclinación del eje de la Tierra con respecto al plano de la eclíptica que tiene un ciclo de unos 43 años. Y luego en la precesión de los esquilos con la precesión de la rotación de la Tierra que tiene un ciclo de 19.000 años. Pero resulta que estos tres ciclos se combinan y efectivamente dan lugar a una serie de cambios climáticos. Y estos cambios climáticos la paleoclimatología los ha podido seguir hasta con bastante precisión hasta hace aproximadamente unos 200 millones de años. No solamente por lo que ha sido la medida más espectacular que es la del cambio climático registrado en las capas de hielo de la Antártida hasta 4 kilómetros de profundidad en el proyecto Gostock sino porque resulta que si uno analiza los sedimentos entonces hay determinadas concentraciones de determinados elementos químicos en los sedimentos que dependen de las condiciones atmosféricas de temperatura etc. Y por lo tanto permiten una reconstrucción bastante aproximada al cambio climático. Con lo cual entonces lo que tendríamos si lo medimos en los periodos de glaciación y los periodos interglaciares nos refuta que las glaciaciones se han sucedido cíclicamente en los periodos de glaciación interglacial desde al menos están bastante bien digamos seguidos o reproducidos hasta hace unos 2 millones y medio de años con lo cual lo que tenemos es que hay esta serie de ciclos en los que hay los calentamientos y los enfriamientos y el crecimiento y decrecimiento el último de los cuales pues fue la glaciación de Wurzer que hace unos 10.500 años aproximadamente pero resulta que al analizarlo la consecuencia es que esto no es un fenómeno determinista es un fenómeno en el que pueden intervenir muchos otros factores o sea se va a producir el ciclo pero no quiere decir que el ciclo se vaya a producir siempre de la misma manera entonces hay evidencias de que ha habido una colección de factores como por ejemplo pueden ser las variaciones de insolación debido a la propia evolución del sol o lo que pueden ser las variaciones en las circulaciones atmosféricas oceanográficas pero lo que se ha determinado es que de esos cambios lo cual vendría asociado a la pendiente del cambio en la mayor parte de los casos lo que está comprobado es que se deben a las emisiones de efectos de invernadero de gases de efecto invernadero y ahí sí que intervienen toda otra serie de factores que no tienen que ver puramente con los astronómicos sino que pueden tener por ejemplo con la evolución de la fauna de la flora y las áreas de la tierra capaces de regenerar otros aspectos de ese ecosistema como por ejemplo los ciclos del oxígeno del nitrógeno por ejemplo y aquí es donde nos situamos nosotros y aquí es donde todas las evidencias hacen que cuando comparamos la situación actual resulta que la pendiente del cambio es una pendiente que está siendo muy más acelerada que lo que había sido hasta ahora y esa aceleración hoy por hoy solamente tiene una interpretación que es la interpretación de nuestra contribución a los gases de efecto invernadero por lo tanto es aquí en este contexto donde creo que podemos situar el tema de la movilidad sostenible lo que pasa es que la movilidad sostenible para mi la cuestión es simplemente una cuestión de tecnología del tipo de vehículos que vamos a utilizar o es una cuestión que tiene que ver también con otras razones y es por qué nos movemos y cómo estamos estructurando nuestra movilidad y ahí es donde creo que es necesario y no soy el único en todo caso yo me adscribo a determinadas corrientes un cambio de paradigma otra vez unos comentarios de tipo personal voy a centrarme en el aspecto que más nos atañe a la parte de nosotros que es la movilidad en las áreas urbanas y metropolitanas por lo tanto en este caso cuando me refiero a ciudad o prefiero a urbe estoy pensando en mi caso particularmente estoy pensando en las grandes áreas metropolitanas y la tendencia a las megaciudades que los desarrollos urbanos están propiciando entonces mi visión crítica yo estuve en el 94 en París cuando se terminó la primera conferencia mundial de los Intelligent Transports Systems 25 años más tarde en estos momentos muchos de nosotros nos preguntamos dónde está la inteligencia cuando los Transports Systems queda claro pero ¿el Intelligent? ¿dónde están los Intelligents? mucha gente empieza a considerar y esta fue una reflexión que se hizo en el 2014 con motivo del 20 aniversario de los ITS que lo que habíamos asistido era al despliegue de la tecnología pero no de la inteligencia por lo tanto la inteligencia estaba todavía por venir y se consideraba que esto sería como una primera etapa de este proceso y por lo tanto en estos momentos tendríamos que empezar a pensar en una segunda etapa ¿qué es lo que habría caracterizado esta primera etapa? habría caracterizado el plantearnos que vamos a hacer las cosas igual que siempre no vamos a cambiar de conducta pero lo que vamos a cambiar es de la manera en que hacemos las cosas la información me permitirá elegir mejor cuál es la ruta o la combinación de modos de transporte pero voy a seguir moviéndome de la misma forma porque las actividades que eran las que determinaban por qué tenía que viajar desde A hasta B siguen siendo las mismas que toda la vida o y aquí viene lo que yo creo que es la gran trampa voy a considerar que todavía en muchos de los casos la movilidad fundamental va a ser la movilidad individual motorizada ¿por qué? porque voy a seguir haciéndolo con mi vehículo privado entonces ¿dónde viene la tecnología? porque cambiaré mi vehículo privado por un vehículo convencional que consume combustibles de origen fósil gasolina diésel etcétera por un vehículo eléctrico o porque lo que haré es que dejaré mi vehículo habitual y utilizaré un vehículo autónomo pero fijémonos que en definitiva lo que sigue de lo que se plantea es que yo seguiré haciendo siempre lo mismo y cambiaré solamente los útiles las herramientas con las que lo hago entonces a partir de aquí se inicia un segundo planteamiento que en definitiva es el que a mí me parece más interesante y cuidado esto no quiere decir que se haya de ir contra la tecnología no se trata de volvernos luditas si la tecnología nos sirve para hacernos la vida mucho más agradable pues no hay por qué renunciar a ella sino replantearnos cómo y por qué utilizamos esa tecnología especialmente en el caso de la movilidad pero todo esto significa que lo que se plantearía es podemos hacer gracias a la tecnología cosas diferentes por ejemplo podemos evitar el tener que desplazarnos para analizar actividades gracias a la tecnología entonces en este caso ya no necesito ni ese vehículo autónomo ni ese vehículo lo que necesito es la tecnología que me permita ese cambio de actividad por lo tanto esto significa que tengo que mirar de una manera completamente diferente a cómo realizamos las cosas y esto nos lleva de nuevo a esa consideración sobre la movilidad y la sostenibilidad y en qué contexto bueno a mí me gusta aunque suele ser bastante discutible pero bueno cada uno tiene sus asipciones ideológicas a mí me gusta mucho esta definición de la sostenibilidad del informe de Brundtland de octubre del 87 que en definitiva si lo vemos recoge perfectamente el espíritu de aquel acta del human habitat de la bárbara world y es que el desarrollo sostenible es un desarrollo que satisface las necesidades del presente pero no tiene que comprometer el enlace al futuro y si estoy pensando en la movilidad fundamentalmente en las grandes áreas urbanas y metropolitanas esto nos lleva a dónde inserto el papel de la movilidad en ese ciclo de la sostenibilidad y entonces aquí surge un concepto que yo creo que es muy interesante y que es precisamente un concepto heredado de la visión holística propia de considerar los sistemas en su totalidad y no solamente las partes de los sistemas y las interacciones entre las diferentes partes de los sistemas y es la consideración de que de la ciudad es como si fuera un organismo vivo y por lo tanto a partir de ahí analizar la dinámica de la ciudad en términos de metabolismo por lo tanto en términos de una entidad que tiene que recibir energía o para poder sobrevivir sobrevive transformando esa energía y como consecuencia de esta transformación produce unos residuos entonces la cuestión es cuál es el equilibrio entre el input de energía materias primas y el output de residuos pero bueno esto yo voy a entrar en los detalles también está muy documentado esto sería un esquema de la ciudad de Bruselas entonces aquí todos los ciclos de producción de CO2 consumos energéticos por las actividades de la vivienda de los servicios de los transportes etcétera etcétera creo que un poco más simplificado es en este diagrama que está tomado de esta publicación de Pandit en la que nosotros diríamos si esto es la ciudad entonces la ciudad lo que tiene es un intercambio material y energético con su entorno entonces necesita energía y recursos para operar y entonces produce unas emisiones y produce unos residuos y entonces esta es el intercambio de la ciudad con el entorno pero resulta que la ciudad necesita también otro tipo de intercambio para que la dinámica de una sociedad pueda funcionar y es el intercambio económico el intercambio económico aquí se simplifica en términos de dos tipos de actuaciones las decisiones sobre cómo tiene que funcionar la ciudad la planificación de la ciudad y luego cuál es el feedback que la administración recibe en términos de impuestos para poder mantener el mecanismo funcionando pero lo que nos interesa a nosotros entonces es lo siguiente lo que determina al que tengamos que desplazarnos es de cuál es el uso de la tierra del terreno el uso del suelo o sea cómo hemos estructurado la distribución en el espacio y en el tiempo de esas actividades que son precisamente las actividades cuya realización es justifica la dinámica de la ciudad simplificándolo vivimos en un sitio trabajamos en otro entonces hemos de desplazarnos desde donde vivimos hasta donde trabajamos y entonces ese desplazamiento esa distribución de zonas residenciales y zonas de actividad económica grosso modo evidentemente pueden estar mezcladas pero grosso modo depende de lo que se ha hecho con el uso del suelo entonces la posibilidad de este intercambio de que yo me desplace depende evidentemente de la disponibilidad de energía y de la disponibilidad de un sistema de transporte por lo tanto lo que entro es como el uso del suelo determina los patrones de actividades y los patrones de actividades vienen determinados por la accesibilidad yo podré realizarlos si puedo acceder la movilidad entonces aparece en este contexto no como una finalidad en sí misma que es como nos la están vendiendo sino como un medio para un fin lo que es fundamental es que yo pueda acceder a la realización de una actividad si para acceder lo tengo que hacer físicamente o lo puedo hacer virtualmente a través de la tecnología entonces tanto da lo importante es que yo pueda acceder evidentemente el transporte está íntimamente relacionado con la energía puesto que según un tipo de transporte voy a determinar un uso u otro de un tipo de combustible y a partir de ahí de consumos energéticos y a partir de ahí de emisiones omito esta parte de aquí porque esta parte de aquí estaría relacionado con nosotros aspectos de una ciudad como podría ser el acceso al agua la distribución de los servicios o por ejemplo la recogida de desperdicios etc entonces me centro solamente en este aspecto de aquí por lo tanto esto ya no es una primera idea de que la tecnología juega un papel pero no es solo la tecnología la que determina la movilidad y los impactos de la movilidad y yo he encontrado siempre muy interesante este gráfico que es un gráfico lo que he encontrado es la actualización del gráfico es un gráfico que viene de finales de hace ya prácticamente 20 años y hasta ahora no he visto que nadie lo haya actualizado pero sería muy interesante y fijémonos que la relación es la siguiente cuál es desde el punto de vista del transporte para poder realizar estas actividades cuál es el consumo energético por habitante entonces aquí está el consumo energético en gilajus per cápita por año en el eje de ordenadas y en el de asfisas lo que tenemos es la densidad de la ciudad que es lo que nos encontramos que cuanto menos denso es una ciudad y aquí tenemos aquello de Winner Ridge pues de Winner Ridge serían Houston Phoenix Detroit las ciudades americanas son las ciudades menos densas entonces son las ciudades más ineficientes desde el punto de vista de consumos energéticos es de restante que una ciudad como Hong Kong claro que representa relativamente la compactación máxima de una ciudad tampoco creo que sea el ideal pero bueno es obviamente desde este punto de vista energético la ciudad más eficiente ¿qué quiere decir esto? quiere decir que cuando hablamos aquí estoy hablando del consumo energético evidentemente el consumo energético lleva aparejado la realización de emisiones casi es efectivamente el verdadero que por ejemplo en el caso de la Unión Europea es aproximadamente el 40% de la contribución es una contribución urbana con lo cual entonces ¿qué pasa? pues pasa que ya podemos indudir que la estructura de la ciudad va a influir casi tanto como la tecnología que utilicemos para transportarnos dentro de la ciudad entonces a partir de aquí podemos plantearnos hacer esas visiones de futuro entonces el futuro será prácticamente un futuro determinado por la tecnología y esto será lo fundamental entonces aquí podemos tener diferentes visiones de futuro aquí sería una especie de visión llamada de Blade Runner para aquellos que sean aficionados a la ciencia ficción yo lo soy o aquí tendríamos por ejemplo lo que algunas de las empresas constructoras de automóviles nos están pronosticando si quiero incrementar la capacidad de mis vías lo que tengo que hacer es incluir el máximo número de vehículos posible entonces si lo que hago es una serie de vehículos pequeños prácticamente para una o dos personas al máximo que sean eléctricos y que además estén diseñando de formas que a la hora de apartarlos los puedan encajar los unos con los otros para ocupar el mínimo espacio posible con el máximo número de vehículos pues entonces aparentemente ya tengo resuelto ese problema o aquí tenemos por ejemplo esto es la Porsche en conjunción con la Boeing esto lo hizo público en internet hace aproximadamente tres o cuatro semanas entonces en el futuro están trabajando en este coche volando a partir de ahí pues que en el futuro cubriría si yo quiero intentar prever qué es lo que puede ocurrir los modelos de transporte que incluya los modelos en los que tengo que incluir cómo modelar el comportamiento de este tipo de vehículos en mis modelos por lo tanto lo único que tendría es fijémonos no cambio de lo que podríamos llamar el paradigma fundamental de la modelación del transporte la gente tiene que ir de donde vive desde el trabajo pero lo que sí te voy a cambiar es a la hora de analizar los impactos de esos desplazamientos como en mi modelo incluyo el tratamiento de esa nueva tecnología puesto que este tipo de vehículos se comportará de una manera completamente diferente a como lo hacemos ahora en un vehículo convencional por ejemplo si estos son vehículos autónomos sin entrar en los detalles los modelos de tráfico qué es lo que han hecho bueno cómo puedo modelar la dinámica del flujo de tráfico a base de modelar la dinámica de cada uno de los vehículos que serían las partículas que componen ese tráfico entonces nos hemos inventado los modelos de leader for work modelos de seguimiento considero que el seguidor de un vehículo que está delante de él adapta su comportamiento a lo que hace el vehículo se acelera acelero si frena frena entonces a partir de ahí mis modelos matemáticos lo que intentan es emular el comportamiento del conducto humano mientras tanto que si es un vehículo todo muy conectado el comportamiento es como el de un robot por lo tanto puedo olvidarme de la componente humana y lo que puedo hacer es utilizar cualquiera de los modelos adecuados de teoría de control para entonces reproducir ese movimiento si el futuro es este este sería el camino para ir a esos modelos la otra cuestión es como he apuntado a partir del gráfico anterior pero resulta que la forma de la ciudad la relación simplemente de la densidad de población de la ciudad ya me da una pauta sobre el impacto y la incidencia en los consumos energéticos y las emisiones por lo tanto en este caso lo que tendría que tener en cuenta es que la movilidad está también determinada por las formas urbanas y entonces esto nos lleva a una pequeña reflexión que sea muy rápida sobre y qué ha pasado con las formas urbanas entonces lo que estamos asistiendo sobre todo a partir de la segunda guerra mundial y ha sido un fenómeno acelerador lo que estamos asistiendo es que a las grandes concentraciones urbanas y es un término que a mí me gusta mucho que es el de urbanas especialmente en una de sus posibles traducciones al castellano el desparrán las ciudades se han desparramado sobre el territorio pero con algo que se le sería muy lejos de lo que sería la lógica inicial de los planificadores de transporte más bien ese desparrame es un desparrame que no ha tenido una planificación objetiva que lo utilice entonces en el 2008 celebramos si había que celebrarlo el que más del 50% de la población mundial vive en ciudades y esto es una presencia que sigue pero resulta que el 75% de los gases efectivos verdaderos son de origen antropocénico y como he comentado hace un momento el 40% en promedio es debido al transporte con lo cual entonces aquí el impacto de la forma de la ciudad y de la forma en que nos movemos en la ciudad es un impacto fundamental en esa contribución a los gases de efecto invernadero y por qué ha sido esto posible porque bueno por una parte tenemos el fenómeno de la afluencia de la inmigración del campo a la ciudad pero es un fenómeno que sobre todo todos aquellos que analizan la dinámica de poblaciones es un fenómeno que se está acelerando cada vez más y que la tendencia creciente sea muy importante pero por qué ha sido posible este desparrame urbano porque hemos podido separar las áreas residenciales de las áreas de trabajo y esto ha sido posible por los sistemas de transporte pero básicamente por la posibilidad de la movilidad individual motorizada es decir ese desparrame urbano el que ha hecho que ese crecimiento hiciera enviable en muchos casos un transporte público como transporte masivo que es lo que permite la ciudad compacta entonces el que se ha ido a vivir en lo que son las zonas periféricas de las grandes urbes no tiene acceso a un transporte público adecuado y entonces solamente puede transportarse el transporte privado para él es una necesidad no es una pero sin eso esto no hubiera sido posible pero esto que consecuencias tiene y es la consecuencia de la congestión y por otra parte fijémonos que sociológicamente el acceso al vehículo privado se ha asociado con una idea de libertad puedo ir de donde quiera a donde quiera cuando quiera la pregunta sería si estoy en una en que según que regiones metropolitanas mi libertad es la libertad de ir rápidamente a la congestión y quedarme atrapado a la congestión pues es una libertad en el latín entonces al hablar en este contexto de la sobrestabilidad fundamentalmente se centra en los tres aspectos social ambiental y de cambio climático pero básicamente en la mayor parte de los casos se centran o que se dirige a ellos es las tendencias tecnológicas como he comentado los vehículos eléctricos autónomos y conectados sobre todo las fuentes de energía batería vehículos eléctricos en vez de combustibles convencionales por lo tanto cambios en las tecnologías de producción y sobre todo el impacto que está teniendo la manera en como nos movemos y cuando nos movemos el acceso a la información que las tecnologías TIC han hecho posible pero como he comentado hace un momento uno de los riesgos de ver una solución como puramente loviada por la tecnología es la de hacer las mismas cosas pero de una manera diferente por lo tanto aplicar la tecnología a tareas específicas sin carácter sin cambiar el carácter de las actividades que a la tecnología es lo que he comentado y bueno sustituir me moveré siempre como me muevo hasta ahora lo que pasa es que dejaré cambiar el vehículo convencional por un vehículo eléctrico o por un vehículo autónomo pero a donde voy apuntando y yo creo que en este caso es para mi el factor más importante es que la movilidad sostenible también depende de otros factores y fundamentalmente los factores de la forma urbana y la forma la dinámica urbana es decir como están distribuidas en el espacio y en el tiempo las diferentes actividades el sistema de transporte que las articula y la posibilidad y por lo tanto como determina esas estructuras como determina la forma en que hemos de movernos y por qué hemos de movernos y no olvidar la posibilidad de que la tecnología nos permita evitar el tener que desplazarnos físicamente aquí otro apunte de tipo personal en aquello que lo llamamos mensaje a ver ya he dicho antes que no estoy predicando contra la tecnología sino contra el uso de la tecnología entonces una predicción contra los cornucopians que es como en esta polémica el limits to growth se suele denominar a los que pensamos que el limits to growth establece en la realidad en los límites de la realidad en los que piensan que no que la realidad no tiene límites y hay cornucopias en el acuerdo de la abundancia la cornucopia que nos alimenta habitualmente la discusión se suele poner en el tema del el consumo de los combustibles fósiles y aparentemente la cuestión sería que la sustitución de los combustibles fósiles por los eléctricos entonces resolvería el problema pero lo que no se dice es y como se va a producir la electricidad suficiente para alimentar todos esos hipotéticos vehículos de límites entonces se suele recurrir a la típica curva de Hubbard de lo que sería el picol o sea en qué momento vamos a pasar a consumir más petróleo del que tenemos o del que podemos descubrir incluirlo haciendo las hipótesis más optimistas sobre las reservas que nos quedan teniendo en cuenta que lo que está ocurriendo es que esas reservas fíjense que cada vez son más de más difícil acceso en estos momentos se están hablando de las reservas de las plataformas marinas que exigen perforar a 4.000 metros de profundidad lo cual hace que el coste de producción estamos entrando en otro ciclo que no se suele tener en cuenta que es el ciclo en el cual cuál es el coste energético de producir una unidad de energía entonces en el momento en que lleguemos a un ratio en que ese coste sea de 1 o superior a 1 estamos en un negocio que es un negocio ruidoso es decir ya estamos más pero bueno entonces esto nos lleva a esas limitaciones pero hay una cosa interesante cuando pensamos en las tecnologías no estamos pensando en los materiales que necesitamos para producir esas tecnologías entonces una pregunta que suelo formular en este caso es ustedes saben que todos tenemos un laptop todos tenemos un móvil cuál es en promedio el número de elementos químicos de los 115 de que consta la tabla periódica de los elementos químicos cuál es el número promedio de los elementos que utilizamos para producir estas tecnologías y pensemos que un vehículo autónomo es como alguien lo definió una hipoz con ruedas en definitiva es un computador y lo fundamental es eso y lo otro no sé si tienen alguna idea previa bueno pues exactamente esto está subrayado en rojo son 87 en promedio los que intervienen pero lo más crítico no es que intervengan 87 lo más crítico es que los fundamentales son estos los lantánidos es decir que las tierras raras ¿y por qué se llaman tierras raras? pues obviamente porque no son porque las cantidades en que existen en la tierra son mínimas y algunos de ellos no son ni siquiera originarios de la tierra los que hay son de residuos de meteoritos por ejemplo el praseodimio no tendríamos pantallas táctiles sin praseodimio yo me enteré hace muy poco no era mi campo pero bueno estamos en este aquí lo tenemos en el medio de todo esto entonces los conucopias dicen bueno pero podemos reciclar efectivamente sabemos reciclar pero ¿qué es lo que reciclamos? lo que reciclamos es esto es decir de todos estos en rojo son aquellos que reciclamos en menos del 1% que curiosamente además son todas estas tierras raras y luego diferentes colores los que podemos reciclar en mayores condiciones ¿por qué? porque una cosa es reciclar en el laboratorio en un experimento de laboratorio y otra cosa es llevar ese reciclaje a un nivel de producción industrial entonces en ese nivel de producción industrial lo que ocurre es que entramos en esa situación que es más costoso reciclar que producir aparte del consumo energético que necesitan y aparte de otra cosa sobre la que estamos corriendo un típico la minería de los mantánidos allá donde hay es la minería más contaminante que existe en estos momentos esto que quiere decir que las áreas donde se dan y donde se explotan quedan prácticamente como si hubiera habido una guerra nuclear pasarán centenares de años antes de que vuelvan a ser unas tierras productivas esto está muy bien documentado en los diferentes textos de este grupo de investigación dirigido por Alicia Valero en la Universidad de Zaragoza y entonces ahí pueden notarse toda la documentación como cuando presento estas cosas se me acusa de algo así como ser pesimista pues entonces le digo bueno voy a dar buenas noticias y malas noticias malas noticias ya las he dado es decir estos minerales son muy escasos y se encuentran solo en pequeños y en sitios muy concretos pero resulta que son muy frecuentes en los meteoritos por lo tanto la buena noticia es que podemos ir a hacer la minería de los meteoritos si uno se va a Google y pone las palabras de búsqueda mining meteoritos se puede encontrar con imágenes espectaculares por ejemplo esto sería para la minería del titanio en un meteorito aquí tendríamos una factoría en la cual lo tenemos aquí es atrapado el meteorito para poder explotarlo porque tenemos muchas otras y cuidado yo no sé si estoy volviendo con la nada que es muy susceptible pero yo creo que no es inocente que algunas de las series de Netflix por ejemplo es falsa están basadas en un futuro en el cual se están explotando se están explotando la minería de los meteoritos puede ser que llegue pero ya veríamos en qué condiciones veo que me estoy alargando demasiado intentaré cortar lo que comento entonces es que si yo quiero plantearme el problema no solamente en términos tecnológicos sino que lo que quiero es hacer esa otra reflexión de cómo influye la ciudad la forma de la ciudad y la necesidad de moverme en la ciudad en la movilidad que como he intentado poner de manifiesto es tan o más importante que la pura mente tecnológica entonces tengo que cambiar el paradigma y el que propone mucha gente y lo que me ha escrito hasta corriente es de considerar que una ciudad es un sistema dinámico complejo por lo tanto si es un sistema dinámico complejo entender la movilidad en ese sistema como componente de ese sistema entonces tengo que entender que es una consecuencia de las fuerzas subyacentes y la dinámica subyacente y el intercambio de relaciones entre las diferentes componentes del sistema y es donde viene ese cambio del paradigma y ahí es donde viene mi gran crítica a las smart cities como solución tecnológica que es en definitiva una solución basada exclusivamente en un concepto de mercado es una solución tecnología que es una smart city como miro la smart de la smart city en términos de la densidad de sensores cuanto más sensores es más inteligente esto sería muy discutible y entonces aquí es donde viene esa propuesta alternativa de smart cities sustituirlas por wise cities pero esto no es sustituir una palabra por otra palabra simplemente aparte de que smart puede tener unos contextos muy en su traducción muy peyorativos pero en el smart puede ser un pillo y si esto es lo que buscamos en cambio el wise tiene una connotación que da más tranquilidad pero no solamente un cambio de un término de un pueblo pero para mí significa un cambio de mentalidad significa porque la WV es la WV de San Guadal una ciudad es un sitio donde la gente que vive en la ciudad de Ciudadanos tiene que sentirse a gusto y Guadal quiere decir que la accesibilidad para las actividades tiene que ser relativamente fácil entendamos Guadal en un contexto relativamente amplio Guadal puede ser caminar pero puede ser también en el bicicleta bicicleta eléctrica patinete etcétera etcétera por tanto la I es de la inteligencia de las tecnologías TIC aquí eso decía no hay por qué renunciar a lo que tengo si lo que tengo lo pongo a mi servicio y yo no me pongo a servicio la S de la sostenibilidad y la I de ecología por tanto significa pasar de un concepto orientado al mercado de la tecnología a un concepto orientado a un ciudadano y entonces esto lo que nos lleva es a intentar entender cuál es la realidad la realización entre la accesibilidad y las actividades cómo determina esto viene determinado por el uso del suelo y por el transporte y a partir tenemos toda una cadena las actividades dependerán de su accesibilidad si tengo vehículo o no tengo vehículo esto determinará qué tipo de decisión tomo y esto en la elección de mi destino pero si tengo transporte público entonces yo podré comparar esto con esto en función de los traves de los tiempos de viaje en las distancias los costes y podré elegir rutas alternativas que determinarán las cargas de los ritos de los arcos de mi red y determinarán entonces los tiempos de viaje pero fijémonos que la accesibilidad determinará si un área es más o menos atractiva para la realización de actividades lo cual representará por una parte movimiento de población que irán a las zonas donde sean más atractivas pero por otra parte puede intervenir en las decisiones de localización de actividades o negocios por parte de los inversores por lo tanto lo que tengo es un ciclo en el que cada una de las componentes influye en la otra ahí es donde viene el tema de la dinámica de sistemas como represento esos componentes y como represento los feedbacks entre esas componentes y de todas maneras como tengo que tener en cuenta la tecnología entonces lo que tengo es que una serie de decisiones pueden estar determinadas por la tecnología automotiva de automoción disponible otras por la estructura del sistema de transporte sistema de transporte público y otras estarán determinadas por lo que yo puedo hacer en función de la información que recibo en definitiva ese cambio de cualquier paradigma lo que nos llevaría es a revisar el concepto de dinámica de sistemas pero combinándolo con los modelos habituales de planificación de transporte es decir en algunas de estas componentes del ciclo de feedback en lugar de introducir una simplificación introducir una conexión con un modelo de transporte que sea el modelo de transporte el que me proporcione por ejemplo los inputs a medidas de la accesibilidad de los tiempos de viaje etcétera etcétera de una manera muy rápida esto lo puedo sintetizar también de otra forma y es que si considero la ciudad como un sistema complejo es un sistema dinámico que está en constante evolución esto es lo que me lleva a plantearme cuáles son las causas de la dinámica de esa evolución entonces tenemos en primer lugar las intervenciones políticas las que determinan en un momento determinado desarrollar una parte de la ciudad no desarrollar una parte de la ciudad o atraer negocios en una parte de la ciudad o en otra parte de la ciudad tenemos los cambios socioeconómicos que se dan en la ciudad y tenemos como estoy comentando la innovación tecnológica que me permite por ejemplo desplazarme de una manera completamente diferente entonces esto provoca cambios en la manera en que viajamos en el área urbana pero también en los modos de vida los estilos de vida de las estructuras espaciales esto quiere decir que he de tener en cuenta la tecnología pero he de tener en cuenta también este tipo de intervenciones un ejemplo que a mí me gusta mucho es el ejemplo de la LSE Cities que en definitiva es London School of Economics Cities una especie de club que se ha formado en el cual lo que están haciendo es por ejemplo recoger datos y visualizar esos datos lo cual está muy bien y son modelos descriptivos muy interesantes aquí entraríamos en un área inmensa que es el área de los Big Data y el uso de los Big Data pero para mí la función de un modelo no es solamente ser descriptiva descriptiva me dice lo que está pasando ahora pero a mí lo que me interesaría es entender por qué pasa y a partir de ahí ver si yo cambio cosas cómo podría pasar de otra forma entonces en este modelo lo que tenemos es estos Londres lo que tenemos aquí es la distribución de residencias en el área de Londres y lo que tenemos aquí a continuación es dónde trabaja la gente de Londres evidentemente lo que queda inmediatamente identificado es dónde está la City que es la que concentra el mayor número de puestos de trabajo pero lo que es interesante bueno aquí hago siempre un comentario de que desgraciadamente la imagen es muy pequeña y no se ve pero como está la referencia para los interesados si visitan la referencia en internet pueden tener la imagen en grande ¿qué es lo interesante de esta imagen en grande? que es una representación de la revolución de las presidencias y de los puestos de trabajo a lo largo de los últimos 10 años con lo cual lo que vemos es cómo ha ocurrido la dinámica del cambio pero una cosa muy importante es que esa dinámica del cambio es una dinámica que está relacionada estas líneas que aquí lo que representan son los mayores modificaciones de la infraestructura de transporte público en Londres a lo largo de estos 10 años la cuestión entonces es cómo puedo mis modelos lo que tienen que ser capaces es de interrelacionar los dos cómo ha cambiado para poder interpretar cómo ha cambiado y por qué ha cambiado en relación a cómo nos podíamos desplazar dentro de la ciudad teniendo en cuenta que además hay una serie de aspectos que son los cambios sociales a que están dando lugar las nuevas tecnologías que representan cambios de mentalidad por ejemplo lo que estamos denominando mobility as a service si yo antes he comentado la ventaja hipotética del vehículo privado es que puedo ir de A a B cuando quiera como quiera ¿qué pasa? que si yo puedo hacer eso sin vehículo privado sino simplemente porque yo tengo la APS y la APS me permite llamar al vehículo correspondiente Uber, Uber o lo que sea y ese vehículo viene al sitio donde yo estoy cuando yo lo necesito y me lleva donde he de ir en ese momento entonces para que puedo tener el mismo grado de libertad sin necesidad de ser el propiedad con lo cual entonces hay una percepción aquí entraríamos en un estudio sociológico que ni se le escapa pero sería la percepción de que el vehículo privado no es un coste porque además solo lo utilizo del 5% del tiempo hábil mientras tanto que puedo disponer de la misma capacidad sin tener que incurrir en ese coste y pagando solamente por el servicio en el momento que lo necesito entonces esto está dando lugar a un cambio de comportamientos que todavía no entendemos muy bien entonces aquí tenemos otro reto para nuestros modelos y el reto para nuestros modelos es que lo que tenemos que ser capaz es de integrar en ellos lo que es el sistema de uso del suelo lo que es el sistema de transporte que es el que permite la movilidad física lo que es el sistema de telecomunicaciones que es el que permite la conectividad digital que hace posible toda esta serie de cambios y en el corazón de ellos la accesibilidad a las actividades que es en definitiva lo que es fundamental y me parece que lo voy a dejar aquí porque si no nos vamos a ir a mucho más de lo que estaba previsto muchas gracias aplausos tenemos tiempo para preguntas y comentarios si quieren se pueden aprovechar después eso es lo que yo sé pero eso que si me pido algo ¿no? 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 opinión sobre el potencial que tienen todas las medidas que intenten minimizar la necesidad de transporte de teletrabajo ¿qué potencial de actuación tienen a la red en vinculia el impacto ambiental de la movilidad? a ver personalmente yo creo que es muy grande y además pecando de inmodestia me pondré yo como ejemplo cuando la Politécnica de Cataluña me nombró emérito para cambiar mi situación legal hizo posible colaboración con empresas que desde el funcionariado no puedes y entonces en estos momentos yo estoy de asesor estratégico en movilidad de una empresa alemana claro la gente me pregunta ¿entonces estás en Alemania? no yo estoy en Barcelona entonces ¿qué pasa? pues pasa que yo la gran parte de mi trabajo lo hago por Skype es un trabajo de una vez de técnico entonces Skype o cualquiera de los medios alternativos me permite no solamente comunicarme me permite por ejemplo compartir diapositivas escribir sobre la pantalla como si estuviera escribiendo una pizarra y que el interlocutor a 1500 kilómetros de distancia lo vea etc. por lo tanto ¿qué ocurre? yo acabo yendo a Alemania una vez cada dos meses cuando llegas a un punto en que ya lo necesitas por lo tanto mi opinión es que sí que tiene un potencial enorme lo que pasa es que la pregunta para mí sería ¿qué cambios tiene que producirse en nuestras empresas para que ese potencial pueda ser explotable en su tota en su capacidad? y desgraciadamente ahí es donde yo creo que está la clave y ahí es donde yo no me atrevo a hacer un pronóstico ¿por qué? en el año 1994 la Comisión Europea nombró un comité para que estudiara precisamente las posibilidades del teletrabajo en 1994 hace 25 años el comité que estaba presidido por el señor Bangemann se llamaba la Comisión Bangemann pero el informe no es conocido como Informe Bangemann porque con muy buen criterio le había ido a trabajar sobre este tipo de cosas como la gestión unida la Comisión se marchó a la isla de Griega de Corfu y entonces ahí en la isla de Griega de Corfu redactaron el informe si aquel informe fuera se hubiera realizado entonces en estos momentos probablemente entre el 60 y el 70% de las actividades especialmente en sectores como de servicios serían exclusivamente telemáticas que no estamos como estamos entonces por eso mi respuesta es una respuesta no puedo dar aquello no en 15 años estará porque por eso he mencionado todo mi esfuerzo Bangemann pero yo lo veo como una buena situación que la potencialidad existe lo que pasa es que para salir si me permiten la delantería de la potencia al acto como decía Aristóteles entonces el acto depende de otra serie de factores y ese factor yo creo que está más en el mundo de la empresa por ejemplo puede ser que sea simplemente aquello un brindis al sol yo creo que no pero hay mucha gente que está teorizando que una parte de la producción se puede deslocalizar con las posibilidades de las impresiones 3D entonces bueno si esto es posible la pregunta es ¿quién da el paso? porque eso eso permitiría también eliminar una gran cantidad de desplazamientos y de movimientos o sea la potencia existe y yo creo que iremos en esa dirección es más casi me tendría a decir que estamos si se me permite condenados a ir en esa dirección en la raza en la sostenibilidad pero cuando y como depende por eso he puesto tanto en mi presentación el acepto en los cambios sociales o sea la tecnología por sí no nos llevará al paraíso por eso no quiere decir que no nos generamos la tecnología sino como la de la futilidad y lo social tiene un tipo que evidentemente implica lo político si a ver yo vine interesado y me he agravado mucho el oído que he oído y siempre me he interesado este tema porque he observado que en la sociedad hay momentos de evolución y momentos de disrupción es decir cuando se produce un cambio real en la sociedad me interesó mucho una entrevista que hizo Iñaki Gabilondo sobre este tema en un momento determinado no recuerdo con quién en concreto a una persona sobre este mismo tema y él creía que iba a producirse en este sentido una disrupción en la sociedad antes citaba que si yo pudiera moverme sin necesidad de disponer de coche propio hoy por qué no pues porque tal vez es muy caro el hacerlo de esa forma y aparte no funciona adecuadamente en esta charla se proponían los coches autónomos sin conductor y el móvil simplemente donde se llamaba al coche el coche venía pero sin conductor ni nada me llevaba al destino correspondiente y él ya estaba pendiente de que lo llamaran de otro sitio y tal ¿cuándo sería eso eficaz? primero cuando la tecnología lo permitiera y en segundo lugar cuando fuera más económico me costara menos en un periodo de un año dos años o tres años que disponer de coche propio eso me gustaría de alguna manera porque hablaba también en la charla sobre el problema de que lo que me conduce el coche es a los atascos este es otro de los aspectos que yo todavía no he entendido nunca por qué todos entramos a trabajar a la misma hora y salimos a la misma hora hay horas de atascos y horas de fluidez total de tráfico si alguien organizara de alguna manera eso de que no empezaran todos a trabajar a la misma hora sino distinto tal vez sería un tráfico intermedio no de tan tan disperso y en este sentido me gustaría la opinión sobre sobre el tema este es decir si se producirá la disrupción correspondiente en resumen concretando cuando resulte él hablaba de que la imprenta por ejemplo acabó con los que se dedicaban a trabajar en el tema de manuscritos y al matar siempre hoy es inconcebible entender un libro manuscrito o sea entender me refiero conseguir un libro manuscrito entonces hablaba de que aquí se iba a producir y además lo que más me sorprendió fue que preveía que fuera muy pronto en dos resaltos me he tenido que saltar muchas cosas pero aprovecharé la pregunta para presentar una transparencia que me había saltado pero que creo que viene que viene a ver la polémica coche autónomo si coche autónomo no aparte desde el punto de vista tecnológico yo creo que en estos momentos si queremos que el coche autónomo funcione por cualquier sitio y tal todavía tenemos algo que afinar en lo que son todos los patrones de reconocimiento de imágenes de identificación de sujetos y si no pues pasa como lo de Google o Tesla si aceptáramos que los coches autónomos circularan por carriles específicos o especiales pues en este caso posiblemente la tecnología estaba suficientemente madura como para que se pusiera en marcha obviando un problema no trivial que es el problema económico que es lo que hace en estos momentos un coche eléctrico difícilmente es difícilmente asequible el precio de la batería pero en la medida que la tecnología permita y la demanda permita bajar los pesos de las baterías pues los coches eléctricos pasaran a tener un precio equivalente al de un vehículo convencional aunque de aquí incluyo otra cuña yo no soy un experto en estos temas económicos pero hay muchos expertos en temas económicos que lo que dicen es que si en estos momentos no hemos llegado a ese punto de realmente efectiva la sustitución por cuestiones de precio del vehículo convencional por el vehículo eléctrico es por los intereses económicos de las empresas fabricantes consideran que según estos análisis insisto aquí hablo provocarán terceros no es mi terreno de expertos de expertos que cuando una empresa desarrolla una nueva tecnología de motor necesita alrededor de 20 años para amortizar las inversiones realizadas hacer esa tecnología del motor teniendo que proporcionarles a los que a los eleccionistas de la empresa la rentabilidad prometida entonces esto quiere decir y se puede ver muy bien que los cambios tecnológicos en la industria del automóvil siguen ciclos que no tienen nada que ver con los ciclos de desarrollo de territorio la tecnología había sido desarrollada mucho antes y algo así es lo que ocurre con el vehículo automóvil quitando lo que he comentado esos aspectos de grandes y de desarrollo de los sistemas de reconocimiento ahora bien la tesis que yo mantengo es que yo creo que eso no se producirá y eso no se producirá porque eso significaría como he comentado anteriormente el continuar pensando que haremos todas las cosas igual que siempre y solamente cambiará la forma en la que haremos y yo creo que en ese sentido es interesante y aquí lo pondría en relación con por ejemplo yo estoy más por una previsión a término medio del mundo del futuro por lo dejo para el futuro y para los avances de la ciencia ficción en la que yo creo que lo que puede haber es una conjunción de varios factores bueno aquí esto es un contexto de decir bueno pero si yo quiero modelar los sistemas de transporte tengo dos retos principales el primer reto es que yo tengo que responder a los problemas actuales si yo le voy a vender a las autoridades de la ciudad de X yo tengo aquí una solución para el año 2050 no me interesa yo los problemas no los tendré en 2050 los tengo aquí y ahora entonces mi modelo de transporte es un modelo con todas las condiciones que he comentado anteriormente es un modelo que tiene que ser capaz de dar respuestas a los problemas de la gente pero lo que pasa es que en esos problemas de momento yo creo que están ir cumpliendo cambios muy rápidos y estos cambios muy rápidos yo los veo por ejemplo en la inducción de Movilicias Ascendis que ahí es donde yo creo que es uno de los grandes futuros Movilicias Ascendis lo que pasa es que Movilicias Ascendis cuando ha entrado ha inducido las ciudades de forma incontrolada solamente siguiendo las leyes de un mercado y aquí pondría el ejemplo de Los Ángeles Detroit Denver New York Chicago entonces lo que han producido es los efectos exactamente contrarios a los que venían aparecía y reducía y iba a resolver todo y iba a reducir el número de viajes y el número de vehículos etc ha resultado todo esto que ha llevado a que las ciudades en las que esto mientras se había reducido sin ninguna regulación han empezado a introducir regulaciones y las propias compañías como las de Uber han empezado han cambiado de Uber típico que es como un taxi y por lo tanto para una sola persona a lo que llaman el Uber Pulling o que sería el Reichstag es decir que entonces representa la necesidad de otro tipo de cambio en nuestra manera de pensar es que yo he de estar dispuesto a compartir mi vehículo con otros vehículos pero no un vehículo con un autobús o un tramvía o un metro sino un vehículo de capacidad de luz pero eso se está produciendo y yo creo que eso sí que va a tener una influencia en nuestro mercado por otra parte y yo creo que es una tendencia que diferenciaría la no sé si decirlo pero puede sonar muy fuerte la mentalidad europea frente a la americana es que en la americana las empresas Uber, Tesla etc. han empezado por su cuenta sin esperar con el vehículo sin embargo en Europa en estos momentos están en marcha toda una serie de experimentos de vehículo autobús pero pilotos experimentos físicos lo que pasa es que no sé por qué no deben ser tan atractivos para la prensa y no saben los periódicos pero yo creo que son más interesantes y revelan lo que y esto sí que ya es una opinión personal y discusible es lo que yo creo que será el camino es que Londres Amsterdam Rhin es el cómodo las experiencias de vehículo autónomo son experiencias de transporte público reconsiderar el transporte público y que reconsidera el transporte público fundamentalmente a base de por una parte en lo que podría llamar el esqueleto de transporte público con las líneas de gran capacidad de autobuses metros trenes etcétera pero articuladas con vehículos autónomos de pequeña capacidad que puedan operar como un paso más allá de movilidad de movilidad de esta serie pero lo que se entiende movilidad a la demanda entonces ahí sobre todo por una cuestión pero aquí me parece que está esta transparencia no la tenía prevista manera pero que te daría he presentado el caso de los proyectos europeos pero hay más el International Modelers por Forum ha realizado una serie de estudios con modelos de simulación en una serie de ciudades entre ellas Dublín Helsinki y lo que llena es a la conclusión de que la manera más eficiente es precisamente la que apunta a lo que acabo de comentar el tener el transporte público articulado con los vehículos autónomos aparte del transporte público si circula por carriles especializados por ejemplo en estos momentos en muchos de los metros empiezan a ser vehículos completamente autónomos pero la nueva línea de Barcelona el día que la complete porque es una línea que tiene la parte final y la parte inicial y ahora falta el medio donde está abriendo el túnel pero los problemas económicos están paralizados es una línea que está completamente automatizada el conductor hace unos días con unas cuestiones de una reunión en São Paulo algunas de las líneas nuevas de las desarrolladoras de São Paulo son bien automatizadas el vehículo autónomo ya está ahí si esto lo combinamos de esta manera entonces que esto por primera parte esto está tomado de una publicación de la Unión Internacional de la Transporte que es lo que está preconizando que coincide con lo que propone el Internexional Transport Forum y coincide por una parte con los proyectos que he comentado aquí en Europa insisto Londres Amsterdam Berlín Estocolmo son cuatro ciudades marginales y por otra parte una de las últimas llamadas del programa Horizonte 2020 estaba dedicada exclusivamente como objetivo a representamiento del sistema de transporte público con vehículos autónomos ahí es donde veo yo el papel del vehículo autónomo aparte de que si nos fijamos la tendencia al menos en Europa en muchas de nuestras ciudades es que el centro urbano sea un centro libre de de vehículos privados que quiere decir esto que el centro urbano tiene que estar convenciado por servicios públicos o por todas esas variantes de micromovilidad ahí es donde veo más puede ser discutible ante todo muchas gracias por la conferencia ha sido fantástica y a ver pues claro a mí en ciudades que son compactas ciudades grandes como puede ser Berlín Madrid Barcelona etc pues se me hace mucho más fácil imaginar esto pero con ciudades que son muy poco compactas como por ejemplo aquí en Gran Canaria tenemos un caso muy concreto que es que hay un gran flujo o la gente que vive en la ciudad de Las Palmas que para ser de Canarias es una ciudad que pasa dentro de lo que cabe hacia el sur y el sur está totalmente distribuido en una zona espacial muy grande por tanto no es para nada compacto ¿cómo se puede fomentar en lugares como el sur? esa mejor en la sostenibilidad ese mejor en el transporte público más allá de digamos digamos que en transporte público articulado con transporte autónomo aquí dos cosas yo creo que bueno hay una tendencia que son problemas es decir claro el problema es ¿cómo deberían ser las representaciones las que claro una cosa es plantearse el ejercicio ideal de construir unas ciudades de nuevo empezamos desde cero pero las ciudades son las que son y son como son pero una cuestión es que la ciudad sea como sea como es y otra cuestión es que yo pueda plantearle qué acciones de planificación tengo que realizar para que la ciudad evolucione en la dirección en la que debería evolucionar entonces una de las tendencias es la tendencia de pasar de ciudades monocéntricas a ciudades policéntricas y esto tiene que ver muchísimo con cómo distribuye las actividades en la ciudad y ahí es donde intervendría el papel de la tecnología en la salud posible reduciendo necesidades la otra cuestión por lo tanto para mí la pregunta sería la respuesta la pregunta sería yo creo que hay dos aspectos un aspecto tendría que ser el aspecto de largo plazo y entonces en el aspecto de largo plazo tendría que haber dos cosas alguien que se debiera pensar en el largo plazo y ambientes que se hubieran dispuesto a representar y a darse cuenta de que el largo plazo no son dos o cuatro años del ciclo electoral que es el futuro de la Unión Europea una pequeña pregunta hace tres años el adentro de Barcelona me invitó a participar en una reunión en Rotterdam de un proyecto de un programa de la Unión Europea que no tiene nada que ver con estos grandes programas que descubrí que hay otros mundos que no están en este y esos otros mundos eran unos programas de la Unión Europea por ejemplo que este era un programa solo para ciudades por lo tanto no era pero en las reuniones de uno de los proyectos que se presentaba las ciudades podían invitar a expertos de la Unión Europea de la Unión Europea de la Unión Europea y de la Unión Europea de la Unión Europea de la Unión Europea el tema de la sostenibilidad y entre los que presentaban estaba un representante del habitamiento de Estocolmo que presentó los resultados de la sostenibilidad en el habitamiento de Estocolmo entonces estos resultados eran resultados obtenidos a lo largo de 20 años muy interesante cuando él acabó la presentación la pregunta no fue sobre la tecnología o sea es una pregunta de Pablo en 20 años en 20 años el habitamiento de Estocolmo ha cambiado de manos de los moderates a los socialdemócrata pero esto continuado como ha sido posible en 20 años y entonces claro el representante con aquella mentalidad suelta dijo no pero esto es muy fácil durante tres años estuvieron discutiendo el Ministerio de Industria el Ministerio de los Puebles el Ministerio de Sanidad el Ayuntamiento de Estocolmo el Ayuntamiento de Göteborg y el Ayuntamiento de Marburg con las tres ciudades principales de Suecia para llegar a unos acuerdos y una vez que llegaron a esos acuerdos lo que se acordó es que esos acuerdos no serían objeto de discusión política durante las elecciones y se representan y se respetarían porque eran unos acuerdos de la copa ¿por qué cito esto? porque yo creo que hasta que ideas de este tipo no permanecerán a su sociedad no será posible ese planteamiento y ese planteamiento es el que nos puede llevar a la idea de cómo la ciudad actual puede evolucionar en una dirección determinada pero en el corto plazo yo creo que precisamente aunque no sea con vehículos autónomos el demand responsive structure el transporte de la demanda puede dar una solución al servicio de transporte público en las áreas de baja densidad de hecho en definitiva la imagen la imagen que yo he enseñado antes la de esta de aquí esta imagen lo que está es una esquemática pero lo que me están diciendo es en aquellas áreas de baja densidad donde el servicio del público el servicio de transporte público convencional no me está dando el servicio adecuado entonces esto puede ser esta es la solución esta solución se está ensayando en muchos sitios y yo tengo una experiencia directa en Barcelona lo que pasa es que en el momento no se hace pública porque todos tienen en exceso de rigor la empresa de transportes de los cartobuses de Barcelona ha iniciado unas experiencias desde hace casi un año de este tipo de transporte a la demanda en una serie de barrios periféricos de la ciudad que se caracterizaban no por ser barrios de baja densidad sino porque por la orografía de la ciudad no sé qué en Barcelona está entre el mar y la sierra de Bolseroda los barrios que están en la falda en la sierra de Bolseroda son barrios que además crecieron en ese desparrán de la ciudad entonces son barrios muy densos pero con callos muy estrechas y por ahí no puede circular un autobús convencional pero pueden hacer circular autobuses mini con una capacidad de entregoje y 15 pasajeros entonces ¿qué es lo que han hecho? poner un servicio de estos que es un servicio a la demanda y al menos los resultados que en un petit comité presentado hace poco días eran unos resultados insatisfactorios tan satisfactorios como para que la empresa de transporte público esté planteándose exportarlos a otros barrios de la ciudad ahí es donde encontraría yo para que sería mi recomendación yo creo que si no les importa el profesor va a estar ahora pero yo no debemos cambiar de texto si no les importa agradecerlo otra vez a nuestro aboncetado gracias 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 Gracias.